Hola, hola, amigas y amigos. Hoy es sábado en la mañana y estoy esperando que Frankie está ahí enfrente haciendo una diligencia. Y dije, voy a hablar con las amigas y con los amigos de mi canal, de mi familia. Quiero decirles que muchas veces no conocemos a las personas de frente, pero según lo que vemos de ellos, según todos los días viendo un poquito más, nos sentimos que somos como familia de esas personas. Y así yo me siento con todos ustedes. Quisiera algunas veces estar en contacto directo así con toditos ustedes porque los quiero a todos y no es hipocresía, no es porque ustedes ya me conocen y yo soy una persona que expreso todo lo que yo siento. Me gusta decir las cosas porque yo es como un lema que tengo, no esperar que las personas ya no estén, las personas no existan para decir, ay, le hubiera dicho esto. A mí me gusta siempre decirle a las personas, te quiero, qué linda eres, qué lindo eres. Tengo muchas amistades lindas que quiero muchísimo. Y ahora venía hablando con Frankie y le estoy grabando aquí porque hay súper frío afuera y voy a grabarle después un poquito afuera, pero ahora quiero estar un poquito aquí arropadita porque hay muchísimo frío hoy. Estamos en Staten Island y hay mucha ventolera. Pues yo le estaba diciendo a Frankie que en mi trabajo habemos muchas personas, muchas maestras y yo he recibido tanto cariño en estos días de ellas que yo no sabía que me querían tanto, yo no sabía que tenía tanto amor, aunque yo siempre llego contenta al trabajo. Todo el mundo me dice que siempre estoy sonriendo y es que me siento feliz. También estoy muy feliz porque trabajo con mi hija Katy en la misma escuela y les quiero contar un poquito de mi hija. Mire, yo tengo una sola hija, se llama Catiria, pero yo siempre le digo Katy y mucha gente le dicen Katy. Cuando yo me embaracé de ella, antes de los tres meses yo tuve principio de aborto. Eso fue para mí muy difícil porque toda mi vida yo estaba loca por tener una hija y yo me embaracé de Katy joven, estaba jovencita y entonces en ese momento su papá fue el único que estaba trabajando porque yo tuve que dejar el trabajo, tuve que dejarlo todo para quedarme en casa. Y yo me acuerdo con el dedo gordo del pie, como ustedes saben, yo soy una luchadora, yo cogía todas las cosas que se me caían porque no quería que se me saliera Katy, porque la doctora me dijo, está de este tamañito y le estoy tocando los piecitos, de cualquier cosita tú vas a abortar. Y a mí me dio súper miedo, aparte de que estaba muy jovencita, yo tengo RH o negativo de sangre y déjenme ver si se ve bien por aquí. Y voy a salir afuera, bueno déjenme quedarme aquí porque si no allá. Y entonces cuando uno tiene RH o negativo, siempre aborta el primer embarazo porque después que está el primer embarazo ponen como una vacuna y después sí se puede tener más niños sin tanto riesgo. Pero yo tuve una sola con Katy y estoy tan contenta de mi hija, cada día me sorprende más. Les quiero contar que a ella no le gusta mucho salir en los videos, aunque se me ha embullado hacer un canal, un canal que ella quiere hacer para los niños, porque ustedes saben que ella es maestra. Y si ustedes ven estas lucecitas que andan por aquí, es los brillitos de mi bufanda. Ella es maestra de niños bilingües. Y aunque ella es nacida en este país, en Estados Unidos, ella habla un inglés perfecto, pero a ella siempre le ha gustado ayudar, siempre habla un español perfecto, porque mi mamá le hablaba mucho español y le enseñaba a escribir y ella aprendió a escribirlo y a leerlo perfecto. Una de las cosas que me orgullece de ella, que aparte de ser buena hija, y todas las mamás siempre hablamos lindo de nuestros hijos, pero quiero comentarle que la clase de ella es bilingüe, y cuando vienen niños de otros países sin hablar nada, nada de inglés, pasan por la clase de ella. Yo quisiera que ustedes vieran cómo ella lucha y cómo ella trata para que esos niños aprendan el inglés, cómo los enseña, cómo tiene su clase tan bonita, que un día les voy a pasar el video a la clase sin los niños, porque no podemos pasarle a los niños. Cómo ella tiene esa paciencia para enseñarle, cómo tiene ese corazón, y todas las cosas que ella me cuenta, y yo la oigo y yo digo, qué bueno, qué bueno que me salió una buena hija. Y quiero contarles un chismecito, quiero contarles un chismecito, porque ustedes saben que entre ustedes y yo no hay secreto. Una tía de Katy, política, la esposa de un hermano, del papá de Katy, siempre se querían y siempre teníamos una relación bien, aunque el papá de Katy y yo nos divorciamos cuando Katy era bien pequeña, pero nunca hubo problemas de la familia ni nada de eso. Solo nos separamos y ya como cualquier matrimonio, pero nada de pleito, nada de problema entre esa familia y nosotros ni nada. Yo soy una persona que si yo me separo de mi pareja, yo digo que los hijos son aparte, y los hijos no se tienen que divorciar de la familia, de sus papás. Yo no soy esa mujer que crié a mi hija, diciéndole, tu papá esto, o no te dan esto. Nadie nos dio nada, pero yo nunca dije, denme esto para mi hija, ni yo trabajé toda mi vida, y yo sentía que era mi obligación y mis deseos de darle a Katy lo que ella necesitaba. Por eso algunas veces digo, fui mamá soltera, porque yo tomé la rienda, como decimos, de déjenme quitarme esta bufanda, porque está haciendo mucha lucecita. Esto es como una conversación entre ustedes y yo. Y quiero decirles que un día Katy puso en Facebook que había hecho un proyecto con los niños que no hablaban español, que no hablaban inglés, disculpen, y puso como había adornado la clase, y esta señora, porque ella es una señora, le escribió muchas cosas feas a Katy, que ella se tenía que ir de West New York, que ahí solamente había personas que hablaban español, que indio, que esto, que lo otro, y Katy se me puso muy mal, en el sentido, que yo siempre crié a Katy, que todos somos iguales, no importa el país, no importa el color, no importa la decisión que ellos tomen sexualmente, todos somos iguales, porque esa es la verdad. Uno nunca debe de hablar de una persona de un país o de otro, nunca sabemos si un día necesitamos un órgano, y una persona de tal país es la que dice, hey, yo te voy a dar esto. Nosotros tenemos que amar a todos, todos somos hijos de Dios, y yo no estoy en eso, y no crié a Katy en eso tampoco. No sé si ustedes me entiendan lo que les quiero decir, porque yo soy cubana, yo no voy a decir que otra raza es menos que la de nosotros. Todos los países somos iguales, todas las personas somos iguales, y no hay nadie mejor que nadie. Todo es como un nivel así. Tengas mucho dinero, tengas poco, tengas esto, todos vamos a ir donde mismo, y todos en un momento nos vamos sin nada. Pues yo le comenté a ella que no le dijera esas cosas a Katy, y que respetara. Para no hacerle larga la historia, que fue un poquito larga esa discusión, yo corté por un camino así, no quiero saber más de ella, y Katy es de esta persona que lo da todo, es muy buena, pero cuando ella ve algo así, corta y lo perdió todo. Y yo algunas veces pienso que esa señora perdió una sobrina, perdió su respeto, perdió su consideración por gusto, por estar hablando cosas que no debe. Por eso algunas veces tenemos que cerrar nuestra boca, y no tratar de ofender a otra gente. porque después si esa persona te ofende, o si esa persona no se lleva más contigo, no puedes nunca sentirte mal. Y ella lo único que me dijo fue, mamá, jamás y nunca la voy a perdonar, porque se ha metido con mis niños, se ha metido con mi trabajo, se ha metido con todo el esfuerzo que yo he hecho. Y esto se los cuento para decirle que Katy, su trabajo de maestra, lo tiene muy adentro, lo defiende mucho, y eso me gusta, que ame su trabajo. Así como yo amo el mío, tal vez porque haya visto en mí, yo amo mi trabajo. Yo me gustaba mucho ser peluquera, y trabajé en eso. Tuve una pequeña peluquería, barbería, pero el día que yo empecé a trabajar con los niños especiales, yo dije, esto es lo que me gusta, esto es lo que a mí me llena. Aparte de que me pagan un salario, es que me gusta mi trabajo. Yo todos los días me levanto, yo voy contenta a mi trabajo, veo los niños. El otro día viendo fotos, que les tengo que hacer un video con fotos de mis familiares, mi mamá, mi papá, mis abuelitos, les voy a hacer un video con toda esa foto para que ustedes conozcan más de mí. Y yo me puse a mirar en 20 años las fotos que nos tiran en la escuela con los niños, y yo digo, pero mira estos niños, ya yo los veo que son hombres y mujeres en la calle, y me dicen mis rosas, y me abrazan, y yo les veo la carita que me miran con cariño. Y una niña que le decía, yo me acuerdo, Katia, mi hija, cuando tu mamá me daba fruta, y yo trato siempre de que si no quieren comer una cosa, les resuelvo otra en la cocina, si los veo tristes, los hago reír. Es como, me gusta, me gusta lo que hago, me gusta verlos contentos, me gusta verlos felices, y creo que Katy heredó eso de mí. Vivir en paz y armonía es como sentirse que la vida es más linda. Yo, algunas veces yo pienso que, que yo no cambié, soy la misma mujer que salió de, de Placetas, Cuba, de donde yo soy, y algunas veces yo pienso, si, si uno se pone una ropa de marca, unos zapatos de marca, una cartera, unos espejuelos, como nos ponemos muchas de nosotras, todas las mujeres nos ponemos bonitas, tenemos como esa pinta, como decimos los cubanos, de, ah, algunas veces Katy me dice, wow, súper elegante, y yo quiero decirles que, yo voy bien arreglada, o yo voy casualmente a, a un parque, y yo me siento que yo soy la misma persona, yo siento que, que yo no tengo esa prepotencia, de decir, tengo esto, y tengo lo otro, y yo creo que eso, es lo que, atrajo de, de mí a Frankie, muchas personas me dicen, yo creo que Frankie, lo que le gustó de ti, fue tu forma de ser, y yo creo que sí, porque, cuando yo conocí a Frankie, que, si no sabes la historia, cómo nos conocimos, busca en mis videos, cómo nos conocimos Frankie y yo, no sabíamos nada uno del otro, pero, el primer día que nos vimos, yo vi a Frankie llegar, en su carrazo grande, bien vestido, con sus prendas, y yo dije, ay, este señor, quién es, y, yo, a lo primero me quedé así como, ay, yo no sé quién es, porque, fue de una forma que nos conocimos, y entonces, a, yo dije, yo voy a ser la, la persona que yo soy, esa que me río, de cualquier tontería, que yo no estoy, yo me acuerdo que, una amiga mía, me decía, tienes que sacarle dinero a Frankie, tienes que, que, que decirle que te lleve aquí, que te lleve allá, y yo un día le dije, es que yo no tengo que, que decirle a Frankie, que me lleve aquí, ni me lleve allá, porque, Frankie, es conmigo atento, Frankie me ha llevado a lugares, que yo nunca pensé conocer, y se los digo de verdad, y no tengo que sacarle dinero, porque, yo soy una mujer que trabajo, y muchas veces, las personas, algunas personas, me han dicho, que yo estoy con Frankie, por su dinero, por sus, bienes materiales, porque, que se yo, que se cuándo, para nada, yo trabajo, desde los 17 años, que llegué a este país, tengo todos mis incontá, he hecho, siempre he trabajado, y soy una mujer responsable, porque, en este momento, si yo quisiera, me fuera con Frankie, a Mero Beach, que es lo que nosotros, queremos hacer, cuando yo me retire, y me fuera, y no me importara, nada, y nada me iba a faltar, pero, todavía estamos aquí, porque, a mí me faltan, cuatro años, para mi retiro, por la unión, y entonces, ya después de cuatro años, ya yo cumplí, todos mis años de trabajo, ya yo cumplí, en mi vida, como digo yo, y entonces, es el tiempo, de descansar, de disfrutar, si Dios permite, que yo tenga salud, y vida, y entonces, eso me hace a mí, que soy una mujer responsable, porque, toda mi vida, he tenido un trabajo, toda mi vida, he tenido seguro, toda mi vida, he tenido donde vivir, y darle a mi hija, un techo, y darle a mi hija, una vida digna, así que, yo estoy con él, porque es un señor, porque lo quiero, porque cada día, me enamora más, su forma de ser conmigo, nos llevamos bien, y somos una pareja, que, no le hacemos daño a nadie, tenemos una vida sana, una vida limpia, y vivimos en armonía, a los dos, pero para nada, soy esa mujer, que está con Frankie, por interés, ni nada de eso, y eso yo creo, que él sí, lo sabe, porque ahí un día, le dije, Frankie, ¿qué te llamó la atención, a mí, de, a ti, de mí, y él me hizo así, como, quien dice, hice así, miré, entre, tal vez, otras mujeres, y te escogí a ti, porque desde el día, que nos conocimos, hablamos, como si toda la vida, nos conociéramos, y yo soy una persona, muy transparente, yo, les digo la verdad, yo tengo, tantas cosas, y no lo digo, por avaricia, ni nada, tengo de todo, lo que una mujer, pueda tener materialmente, pero les digo la verdad, ahora mismo, estamos aquí, en un lugar, de estar en Isla, y si yo veo, que tienen ahí, un, un flea market, un lugar, donde están vendiendo cosas, de segunda, y yo paso, y yo veo, por ejemplo, una mesita, y a mí me gusta, y vale 50 centavos, yo llego y la compro, porque, porque no, estoy ayudando a esa persona, y estoy, eh, comprando algo, a buen precio, y algo que a mí me gustó, pero si voy, por ejemplo, a TG Max, y veo una mesa, y vale 100 dólares, y es la mesa que yo estoy buscando, y es la mesa que a mí me gusta, yo trabajo, y además, tengo mi pareja, y me gustó, y por qué no, la compro también, y eso es, yo sé lo que ustedes están pensando, que ustedes así mismo, hacen, y así mismo, piensan, no soy de esas personas, y esas mujeres, orgullosas, que dicen, ni por nada del mundo, miro así para abajo, yo siempre digo, que la persona, tiene que, que caminar, y buscar sus sueños, pero nunca aplastar, al que está abajo, porque nunca sabemos, si de repente, nos vamos a caer, y otras personas, nos van a aplastar a nosotros, siempre tenemos que tener, los pies en la tierra, y, y estoy conversando, como si estuviera hablando, con cada uno de ustedes, porque, la vida no puede ser, tan vacía, y nosotros no podemos ser, tan ignorantes, de pensar, que todo lo tenemos, que todo lo podemos, y que somos seres, mejores que otros, tampoco sentirnos, que somos, que no valemos nada, pero es muy aparte, a tu ser, a, una persona, que pienses, que no vales nada, y otra, es, sentir, que tu eres una persona, valiosa, que tu vales la pena, pero que tu eres, un ser normal, igual que todo, que no puedes aplastar, y que no puedes, humillar a nadie, y quien también, no quiera sentirse así, no hacerlo, porque muchas veces, personas dicen, esta persona, me dijo esto, y me dolió, pero que tu hiciste, que tu dijiste, porque algunas veces, no pensamos en eso, muchas veces dicen, esta persona, me dijo esto, y me dolió, o esta persona, se hace la santa, y mira lo que me hizo, y lo que me dijo, pero que tu dijiste, que tu le dijiste, a esa persona, que esa persona, actúa así contigo, y eso es lo que tenemos, que nosotros, ver, y saber, pues, entonces, estamos aquí, y Frankie, se ha demorado, un poquito, él fue a comprar, ahí unas piezas, y vamos a ir, a la playa, vamos a ir, a la playa, aunque está muy frío, porque les voy a decir, la verdad, ustedes saben, que yo soy católica, y respeto, todas las religiones, que de las personas, que están en mi canal, yo los respeto, y no me gusta hablar, de política, ni de religión, pero les voy a decir, de mi parte, yo soy católica, y me crié en Cuba, con mis padres, que le gustaban, los santos, y entonces, aunque no practicamos, ninguna religión, diferentes, que hay en Cuba, si creemos en los santos, y nos gusta, y yo me crié en eso, y yo tengo una mesita, y tengo muchos santicos, y entonces, yo le pedí, les voy a enseñar, aquí tengo, a José Gregorio, miren, miren que lindo, José Gregorio, era un señor, venezolano, que vivía, en Venezuela, y él, ayudaba, a las personas, que no tenían, dinero, y no les cobraba, y los curaba, entonces, no estoy muy segura, pero creo, creo, y no quiero asegurar esto, que un día, alguien lo mató, que iba en una bicicleta, y alguien lo arrolló, me parece que fue, que leí eso, no estoy segura, pero bueno, él murió, en Venezuela, y entonces, se lo hicieron santo, porque él, ayudaba mucho, y es muy milagroso, y yo lo tengo, hace muchos, muchos años, y le pido muchísimo, José Gregorio Hernández, cineros, siervos de Dios, y le pedí mucho, y lo llevo, porque, hi baby, ahí fijo, y amigas y amigos, amigos, ahora enseño a Frankie, déjeme terminarle la historia, entonces, José Gregorio, le pedí, algo muy grande, que quería, pedirle, como ustedes saben, si no han visto, el, el video, fue que yo pasé el susto, repito esto, para si no viste el video, pasé un susto, porque, me hice la mamografía, y me lo hice en una clínica, y, me habían dado, un diagnóstico, como que no veían bien, la mamografía, pero gracias a Dios, me la hice en el hospital, me hicieron sonograma, todo y todo salió bien, fue un defecto, de la máquina del otro lugar, que es un lugar, muy viejo, y entonces, yo le pedí a José Gregorio, y le pedí a, a Yemaya, y ante todo, a Dios, y entonces, yo hice la promesa, que si todo salía bien, yo iba al mar, y le ponía una ofrenda, de flores y de fruta, a Yemaya, como ustedes saben, y los que no lo saben, Yemaya, es la reina del mar, y entonces, ahora voy a comprar, las frutas, y las flores, y se las voy a poner al mar, si tú me estás viendo, y tú no crees en estas cosas, si tú no crees, en la religión de los anticos, ustedes me disculpan, porque ustedes saben, que yo los respeto mucho, a todos ustedes, pero somos una familia, y la familia, algunas veces, uno cree en una cosa, otro en otra, pero, respeto a ustedes, ustedes respetan, mis creencias, y todos podemos llevarnos bien, y ser una familia, con mucho amor, y mucho cariño, porque recuerden, que las familias, no son perfectas, y nosotros, en este canal, ninguno somos perfectos, pero, yo estoy muy contenta, de tenerlo, y ustedes, yo sé que me quieren, y les gusta estar conmigo, y entonces, si tenemos un respeto, entre ustedes y yo, y no nos ofendemos, vamos a ser una familia, larga, me da mucha pena, porque, al transcurso de dos años, he tenido, a cinco, o seis suscriptores, que han sido, como familias, en mi canal, y me gustaría, si Lucía, me está viendo, otra Lucía, no una Lucía, que está en mi canal, y que también la quiero mucho, otra Lucía, de Miami, yo la quería, ella, le había cogido mucho cariño, y de repente, yo sé que me estás viendo, porque yo sé que te gustan, mis videos, y mirando a la cámara, te digo, que, qué pena, que te pusiste, con cosas, un día conmigo, porque, las dos somos una señora, y si algo no te gustó, de algún video, debiste haberlo dicho, de una forma diferente, para no perder, la amistad, porque, una amistad bonita, hay que cultivarla, y cuidarla, pero, bueno, aquí está, mi canal siempre abierto, y yo sé que de vez en cuando, quieres verme, así que, te mando bendiciones, y ojalá, de verdad que sí, ojalá, que cuides todas, tus amistades, y no te pongas con cosas, en los videos, porque, nosotras las youtubers, casi siempre, ponemos videos, todos los días, y tocamos diferentes temas, unos temas, les van a gustar a ustedes, y otros no, pero, si estás en mi canal, si me quieres, si me sigue, vas a saber, que algunas veces, voy a tocar temas, que a lo mejor, no te gustan, pero, es también, parte de la vida, parte de mi vida, y, habrán cosas también, en ustedes, que yo tal vez, no esté de acuerdo, pero, si los quiero, y son parte de mi familia, tengo que ver, otras cosas, buenas que tienen, y así, la vida y el mundo, es mejor, pues, entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora, y después, les voy a grabar, por donde vamos, y ya será, para el video, de mañana, de mañana a domingo, que se los pondré junto, y ahora, le voy a poner aquí, a Frankie, baby, say hi amigas, amigos, amigas, 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 y aquí está Frankie, y le doy gracias a Dios, porque Frankie, a pesar de que, no está acostumbrado, a estas cosas, de cubana, como digo yo, él me apoya, y, y está conmigo, en todo, por eso nos llevamos bien, porque, él, me acepta como soy, yo lo acepto como él, y con mucho respeto, entre los dos, vamos, a viviendo en paz, y armonía, entonces, me gustaría, que me comenten, aquí abajo, si les gustan, estos videos, que les hago, de historia, de contándoles cosas, para hacerle más, porque tengo muchísimas cosas, que contarle, y déjame, un like, y también, quiero que, si no te has suscrito, y es primera vez, que estás viendo, este video, te suscribas, que le hables, a tus amistades, porque yo creo, que no les ha hablado, a tus amistades, y a tu familia, para que, se suscriban, a mi canal, y nuestra familia, siga creciendo, y además, yo sé que tienes Facebook, y me gustaría, que pusieras, algún video mío, hablando de mi canal, para que otras personas, se suscriban, entonces, les mando, muchos besitos, Dios me los bendiga, gracias por estar, en mi familia, por estar, en nuestro canal, porque este canal, es de ustedes, y mío, pasen un día lindo, una tarde, una noche, según estés viendo, este video, y recuerden, sean felices, con todo lo que tienen, a su alrededor, que esto que tienen hoy, puede ser lo que, un día añores muchísimo, la EG, le manda, muchos besitos, cuídense, hasta mañana, que será, el próximo video,